Hola, soy Rafa, soy Eddie, y vamos a hacer un skate que estamos improvisando totalmente sobre Carlos II y María Dorleán. Va a ser Carlos II y yo María Dorleán, ¿vale? Empezamos ya, ¿vale? ¡Venga, cariño! ¡Bueno, mi Carlos! ¡Bueno! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vengan! Carlos, ¿por qué me he tenido de casar con el español? ¡Venga, vamos! ¡A mí, a mí, vengan! ¡Carlos, ¿no? ¡Eso me toca este culo! ¡Carlos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo! ¡Vamos, vamos, Carlos, vamos! ¿Ya estás cansado? ¡Venga, un besito, Carlos! ¡Vengan con tu alma, Carlos, tío! ¡Como me voy a tirar el caballo! ¡Vengan con un barrio! ¡Aguerran a un golo, que se me está en el caminete! ¡Me subo encima, tío! ¡Sí! ¡Voy, que me ha tenido caballo! ¡Voy a subir encima tuyo, venga! ¡A ver si me haces como un caballo! ¡Venga, que me ha tenido caballo! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! Venga, a ver si lo puedo hacer yo a mi Carlos, Dios santo, la que se avecina, Carlos, Carlos control, no puedes Carlos, trata de arrancarlo Carlos, trata de arrancarlo Es que no puedo más Vamos Carlos, hazlo con el francisni, hazlo con el francisni Agárranos solo, agárranos solo Tienes fuego entre mi Todo ya, todo ya